Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Esto es una banda de rock de la zona de Andalucía y que está activa desde 1979. Lo que voy a reaccionar ahora es del año 2001 y en ese tiempo su alineación era la siguiente. En voz está Manuel Martínez, en guitarra Paco Ventura, en bajo José Miguel Fernández, en teclados Manuel Ibáñez y en batería Manu Reyes. Esto pertenece a un DVD en vivo que se llama En Gira, que es de ese año, de 2001. Y la canción es... aquí está, Todos Necesitamos a Alguien, perfecto. Tengo aquí el video listo, así que vamos con la reacción, amigos. Medina Azahara. Todos necesitamos a alguien. Heavy Metal Esto tiene pinta de Power Metal Ayer tuve un sueño que me hizo pensar Si había sido un sueño o era real Niños sonrientos en un mundo cruel Buscando una ayuda que nadie les da Todos necesitamos a alguien Ellos necesitan un mundo mejor Un mundo mejor Me quedé dormido y volví a soñar Y ahora estoy seguro que era verdad Un niño en la calle recojo un fusil Lucha por su patria y por sobrevivir Todo esto es como un mal sueño Viven en un mundo que no olvidarán Que no olvidarán A ver, es una buena banda La guitarra, yo al principio pensé que habían dos guitarras Pero después me di cuenta, claro, como es solamente un guitarrista De seguro está, la guitarra está con un efecto de, como que se dobla en vivo Y con un retardo de unos, de un par de milisegundos No más que eso para lograr ese efecto como que hay dos guitarras Pero solamente una Bastante Power Metal esto Con un cantante, como se llama, Manuel Martínez Que tiene un tono muy, muy atractivo Y es como ad hoc para este tipo de género Y también me quedé ahí Bueno, y también el sonido en general Muy, muy claro todo Bueno, es de DVD Está con procesado Entonces también está muy, muy bien definido Cada instrumento y eso me gusta Porque, por ejemplo, la batería está también en estéreo Está el bajo al medio Un bajo que suena muy, muy bien Con mucho brillo Aparte de los tonos bajos También se escuchan los tonos medios Y eso también se logra que Que resalte mucho más Y Bueno, lo que quería comentar es que Claro, empecé con el asunto de la música Que los tipos tocan bien Pero la lírica también es como bien Bien potente No me esperaba algo así Cuando yo vi el título de la canción que dice Todos necesitamos a alguien Pensé que se iba a tratar, no sé A lo mejor de amor de pareja O cosas así De familia Pero se van mucho más Son como los niños Relegados que viven en Que están en situación de De pobreza O casi En Ambiente delictivo Que La violencia es pan de cada día Que viven armados Y todo eso La verdad que hasta ahora Ha estado muy potente la canción Y la lírica Me ha llamado la atención Pero sigamos Me gusta mucho Cuando integran Teclado Siempre en primer plano En este tipo de música Buenos dedos Cuando en el fuego Yo me desperté A fuego cruzado Y niños morir Y que era mentira Por lo que luché Todos necesitamos a alguien Ellos necesitan Un mundo mejor Todo esto es como un mal sueño Todos necesitamos a alguien Todos necesitamos a alguien Un mundo mejor Un mundo mejor Muchas gracias Tan corta la canción Yo pensé en esa parte final Como que estaban entrando en un puente Como para que Para preparar otra sección Corta pero precisa Muy melódica Como suelen ser Los power metal Que siempre tienen Esa parte melódica Que como que Que queda en la cabeza Y una lírica Muy directa Me gustó Me gustó musical Y líricamente Este grupo Medina Azahara Y eso pues amigos Una gran recomendación Como siempre De mi amigo El macuachito A quien agradezco El tremendo apoyo Al canal Y a todos ustedes Además por la Atención En cada uno De mis videos Un abrazo a todos Y cuídense Adiós 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 Adiós